Una sola fuerza, la fuerza de Venezuela, la fuerza de la patria rebelde, porque Venezuela es una patria rebelde que se ha negado una y mil veces durante 200 años a arrodillarse, a ser colonia, a entregarse. Venezuela dijo el 28 de julio, seguimos siendo libres, soberanos, independientes y rebeldes frente a la dominación imperialista. Queremos más democracia, más libertad. Tres meses odito. Ahí hemos estado recordando imágenes. Un grupo de periodistas hizo un documental que van a pasar en estos días, haciendo un resumen bien completo de una jornada que tenía que ser así, una jornada de reanimación, de despertar nacional, de acumulación y organización de fuerza. Sufrimos una emboscada, sábado 27 empezó la emboscada, del fascismo. Los comanditos criminales, criminales y fascistas, alentados y financiados desde el norte, desde el exterior. Ellos creyeron, el trabajo está hecho. Nos apoderamos de las redes sociales, envenenamos, infectamos psicológicamente a la sociedad venezolana y listo, el trabajito está hecho. 27, 28, las redes sociales infectando, contaminando de odio, de intolerancia, de violencia a Venezuela. 29 y 30, bueno, ataques coordinados, planificados, de los comanditos criminales y la sociedad venezolana con sus anticuerpos democráticos, sus anticuerpos humanos, logró restablecer con la constitución en la mano la paz en tiempo récord. En 48 horas estaban derrotados los comanditos terroristas, restablecida la paz, la paz se hizo y la paz continuará. celebro hoy la paz, celebro hoy la victoria, se logro hoy la vida. Voy regresando de Rusia, de Argelia, en Con Maduro Más. Vamos a ver el segmento presidencial. Adelante. Martes, Venezuela marca un hito mundial. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó a la ciudad de Kazán, Federación de Rusia, para participar como invitado especial en la cumbre de los BRICS. Venimos a compartir la experiencia de lucha histórica del pueblo de Venezuela, de un mundo donde las superpotencias emergentes puedan compartir con los países que aspiramos desde el sur global a la independencia, al desarrollo, a la prosperidad. Nosotros formamos parte de este mundo, del nuevo mundo de los BRICS. Aquí venimos a defender y a traer la verdad. Miércoles. La Expo Kazán fue el escenario para reunir al jefe de Estado con mandatarios de Belarus, Palestina, Etiopía, Turquía y Rusia, entre otros. La agenda inició con Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, para diversificar y afianzar relaciones comerciales y políticas. Seguidamente sostuvo una bilateral con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, donde una vez más reiteró su apoyo a la causa y el rechazo a la política de exterminio que lleva a cabo el gobierno sionista de Israel. Asimismo, conversó con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, sobre la importancia de consolidar relaciones económicas entre los países del sur global. Un apretón de manos fue el preámbulo entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo Recep Tayyip Erdogan, para reafirmar temas estratégicos en el desarrollo compartido. En un significativo y emotivo encuentro, el mandatario nacional y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, abogaron por un mundo más justo basado en el Estado de Derecho. Rusia y Venezuela juntos procuran formar un mundo nuevo, más justo, basado en el Estado de Derecho y la aceptabilidad de usar enfoques neocoloniales, ingerir en los asuntos internos de otros estados, presión financiera y política o medidas coercitivas unilaterales. Este siglo XXI es el siglo del gran cambio, de la gran transformación. Rusia y Venezuela hemos construido lazos indestructibles, así que nos sentimos muy orgullosos de la amistad con usted y con Rusia. Estamos preparados para seguir recibiendo inversión rusa en Venezuela, para seguir fortaleciendo nuestro comercio y toda nuestra delegación está preparada para que avancemos en los temas de cooperación bilateral. Jueves. Un mundo nuevo ha nacido, subrayó el jefe de Estado durante su participación en la primera sesión de la cumbre BRICS Plus, bajo el lema BRICS y el sur global, construyendo juntos un mundo mejor. Los BRICS han puesto sobre la agenda mundial nuevos paradigmas. Uno, la necesidad de una nueva agenda económica con soluciones prácticas a los temas del comercio internacional, al intercambio monetario. Venezuela insiste en la consolidación del nuevo banco de los BRICS, una necesidad para los pueblos del sur, para su desarrollo, que se avance en un nuevo sistema de pagos, para los problemas del desarrollo de una nueva economía, incluyente de países independientes que aspiren a la felicidad social. Los BRICS son una prueba tangible de la posibilidad de crear un nuevo orden mundial más equilibrado y justo para la humanidad, expresaron los jefes de Estado y de gobierno. Los líderes de los BRICS aprobaron la declaración final, que contiene cuatro secciones fundamentales. Fortalecimiento del multilateralismo para un orden mundial más justo y democrático. Fortalecimiento de la cooperación en aras de la estabilidad y la seguridad mundial y regional. Profundización de la cooperación financiera y económica en aras de un desarrollo mundial equitativo. Ampliación de los intercambios humanitarios en aras del desarrollo socioeconómico. Más tarde, el presidente Nicolás Maduro se reunió con su par iraní, Masoud Peseshkian, para fortalecer la cooperación y ampliar vínculos financieros, apuntalando su alianza estratégica ante los desafíos internacionales y las sanciones occidentales. Para celebrar 35 años de relaciones diplomáticas y ratificar la cooperación económica, el mandatario nacional lideró una bilateral con el primer ministro de Vietnam, Phan Ninh. La intensa agenda de trabajo del jefe de Estado venezolano en la nación euroasiática culminó con un fraternal encuentro con Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, donde afianzaron las relaciones de amistad y su compromiso en un mundo multicéntrico y pluripolar. Viernes. Luego de una exitosa jornada en la decimosexta cumbre de los BRICS, realizada en la ciudad de Kazán, Rusia, el presidente Nicolás Maduro llegó a la República Argelina Democrática y Popular para sostener una importante reunión de trabajo con Mohamed Nadir Ladbawi, primer ministro de esta nación africana. Venezuela ha reiterado la formación e intercambio de experiencias en materia de desarrollo de la industria gasífera para elevar las alianzas estratégicas del sector hidrocarburos con países como Argelia. Sábado. Venimos de cumplir una tarea de manera impecable, llevar la verdad de Venezuela con su fuerza moral, con su fuerza bolivariana y revolucionaria al mundo. Así lo manifestó el presidente Nicolás Maduro a su llegada a la patria venezolana luego de su gira internacional. Venezuela forma parte de los BRICS desde hace 200 años. De los BRICS que se escriben con B de Bolívar. Estamos del lado correcto de la historia y estamos a la vanguardia del mundo nuevo que ha nacido. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Fui, vine y aquí estoy pues en el programa con Maduro Más. Rapidito, profundo, hermoso, esperanzador. Y vamos a hacer entonces un análisis necesario y para eso he invitado al programa a dos comunicadores Mordaces, conocidos por ustedes, Miguel Ángel Pérez Pirela y Luis Guillermo García. Bueno, quedo en manos de ustedes. Bueno, presidente, antes que todo muchísimas gracias por esta invitación. hemos tenido varias veces la grata oportunidad de entrevistarlo, de conversar con usted en este espacio con Maduro Más. Pero sin ánimos de exagerar, yo creo que esta es una de las, si no, la vez más importante, más trascendental. Porque un pueblo entero está de alguna forma esperando tener detalles de su boca y no hablo solamente del pueblo venezolano, sino de los pueblos alternativos de todo el mundo sobre este viaje. Un viaje sorpresivo para muchos, como usted lo acaba de decir, porque de pronto apareció en Kazán un presidente que internacionalmente en los medios hegemónicos se tilda de aislado, presidente supuestamente paria, solo. Y ahí, antes de entrar en los detalles, tuvimos la oportunidad de verlo con los líderes alternativos más importantes del mundo. Xi Jinping, ya vamos a entrar en los detalles, Vladimir Putin, reuniones bilaterales de todo tipo, con países que en estos momentos están punteando la economía, la táctica y estrategia geopolítica, etc. Pero quiero comenzar por lo que todo el mundo quiere escuchar. Y es por esta decisión completamente inexplicable que ha hecho que la izquierda mundial se haya volcado, y lo digo con su nombre, contra Lula. La izquierda mundial, la izquierda planetaria, ha tildado este hecho como traición. Y así lo ha hecho saber a través de comunicados, medios alternativos de todo el planeta, porque está mandando un peligroso mensaje a los BRIC. Pareciese que las sanciones de los Estados Unidos están llegando a tocar el meollo, el grupo más cerrado de los fundadores de los BRIC. y quisiera saber, para comenzar, cuál es precisamente su análisis geopolítico, cuál es su análisis geoestratégico de esta postura inefable, por decirlo menos, de Lula da Silva. Mire, en primer lugar, el nacimiento de un nuevo mundo, bueno, como dijera Pablo Milanés, como es que dice la canción, el nacimiento de un mundo se plazó por un instante. Pero, es inevitable, ya nació, es una estupidez pensar que pueden vetar el derecho a Venezuela a pertenecer al nuevo mundo, a ser libre, a ser soberana, a construir sus lazos. Ya eso existe, no empezó ayer, no empezó en Kazán, empezó hace muchos años, muchos años. Por eso que yo dije, nosotros pertenecemos a los BRIC desde hace 200 años, porque a nosotros no nos regaló la independencia, nadie en este mundo. La independencia más bregada en la historia de la humanidad fue en Venezuela, fueron los ejércitos libertadores de Sudamérica. Así que nosotros estamos acostumbrados, es a la lucha permanente, a la batalla permanente. Y en este siglo XXI tuvimos al gigante de los gigantes, el comandante Hugo Chávez. Fue en Chávez, yo se lo contaba, bueno, lo recordábamos con el presidente Putin, y lo conversaba con todos los presidentes con los que conversé, de más de 20 países. Decía, fue la primera persona que yo escuché. Nunca lo había visto en un libro ni en un documento. La primera persona que yo escuché de hablar del mundo multipolar fue el comandante Hugo Chávez, aquel que conocíamos como Hugo. Hugo. Y otros le decían Chávez. 1997. Estábamos nosotros diseñando el camino para ir por la vía electoral hacia el poder político. Estábamos diseñando la fundación del movimiento Quinta República, de lo que después fue el polo patriótico. Y en el primer programa de gobierno que se elaboró, ya iba la necesidad de construir un mundo multipolar. Correcto. De superar la unipolaridad, porque después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un mundo bipolar de dos bloques, el bloque de la Unión Soviética y el bloque de Occidente, liderado por Estados Unidos, con la caída y el colapso de la Unión Soviética. Bueno, comenzó a instalarse lo que se llamó fue el mundo del pensamiento único, el consenso de Washington. Y el imperialismo y sus aliados, sus países satélites, lamentablemente la élite europea, creyó que había llegado el reinado definitivo de ese mundo unipolar. Y ya Chávez, eso fue que te estoy contando yo, año 90, 91, el colapso de la Unión Soviética en el 91, ya Chávez en el 97 planteaba la necesidad del surgimiento de un mundo multipolar. Y nos decía a nosotros, la muchachada que lo acompañaba en las calles, nos decía, muchachos, el siglo XXI será nuestro siglo, el siglo de la liberación, el siglo de los pueblos. Sobre eso sobran discursos, videos, eventos, escritos. Y luego nosotros fuimos construyendo nuestra visión geopolítica, nuestra política internacional, sobre la base del mundo multipolar. A eso luego Chávez le agregó dos conceptos y dijo, creo que lo que más se acerca, cuando yo era canciller ya, cuando él me nombra canciller, recuerdo hicimos un debate, lo recuerdo perfectamente, estaba el compañero William Lara, en la primera gira que yo fui con el presidente Chávez como canciller, que fuimos a Malasia, Vietnam, China, Irán, imagínate tú, te voy a decir, septiembre, agosto 2006. Y ya en ese viaje, en un debate que sostuvimos, el comandante Chávez reformuló la idea y dijo, vamos a la construcción de un mundo pluripolar. Pluripolar porque debe ser precisamente más que multi, me dijo él. Debe ser un mundo de la pluralidad, de las civilizaciones. Tiene, por eso es que es pluripolar Ernesto Villegas, la pluralidad cultural, política, religiosa, de valores de las civilizaciones humanas. 2006, íbamos a un mundo multicéntrico, de múltiples centros de poder, soñando con el futuro que se estaba construyendo. Así que nosotros definimos nuestra política internacional muy claramente, una política antiimperialista, una política anticolonialista, una política del sur global y una política que busca la construcción de un mundo sin hegemonismo. En esa dirección, nosotros hemos venido construyendo todos nuestros lazos. Por eso es que para nosotros es natural ser invitados a la cumbre de los Brits por uno de los grandes líderes mundiales, porque yo llegué ahí invitado por Vladimir Putin, quien estaba de presidente de los Brits. Y se dio el debate que se tenía que dar, tuvimos los contactos que teníamos que tener, profundizamos las relaciones con todos los gobiernos. Yo te puedo decir, rapidito, todas las bilaterales y encuentros que tuve. Rusia, chaca la cuenta, como dice un amigo mío, chaca la cuenta. Te estoy hablando de la población del 46% del planeta Tierra. Te estoy hablando del 40% de la economía mundial. Te estoy hablando de donde está el consumo del 66% del combustible mundial. Te estoy hablando de los países que tenemos el 68% de las reservas internacionales de petróleo. No te estoy hablando de un juego de carritos. Tuvimos encuentros, acuerdos, reuniones con Rusia, China, India, Irán, Bielorrus, hermanos del alma todos. O alguien lo duda. Etiopía, Palestina, la Palestina libre, valiente y poderosa. Turquille, nuestro hermano el dogan, primer ministro de Vietnam, Bolivia, Sudáfrica, Mauritania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el Congo, nuestra hermana Cuba. Uruguay, Egipto, Egipto, Nicaragua, Urbequistán, entre otros países. Más de una veintena de países. Así que fue una jornada dura, intensa. En los debates internos de los 10 miembros, podríamos decir los 5 fundadores, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y los 5 que se incorporaron en esta cumbre, que son Egipto, Emiratos Árabes, Árabes Saudí, Etiopía e Irán, de los 10 miembros, nosotros teníamos el voto garantizado, seguro y por escrito, de 9 miembros. Y solamente faltaba, por ser el único país de la región latinoamericana caribeña, que por las razones del mismo proceso de fundación de los BRICS, tenía que proponer o podía utilizar una especie de fuerza de veto, solamente faltaba Brasil. Nuestro canciller Iván Gil, que hizo un gran trabajo, lo felicito públicamente. Nuestra vicepresidenta ejecutiva, que es querida y admirada en el mundo, de una manera que ustedes se impresionan, Delsi Rodríguez. Ellos, los dos, ella y él, se encargaron, bueno, personalmente, de sostener no sé cuántas reuniones. Delsi se fue dos días antes. Por eso mucha gente estaba feliz. Bueno, Venezuela participó, llegó Delsi. Hasta que salió la noticia, llegó Maduro. ¿Qué? Llegó Maduro. Maduro de repente. Con Maduro de repente. Entonces, ellos tuvieron las conversaciones, la Cancillería de Brasil, de Amadita Maratí. Ellos mantuvieron en las conversaciones en privado, que ellos no vetaban a Venezuela. Ok. Lo mantuvieron una, dos, tres, cuatro y muchas veces. El Canciller Mauro Vieira me dijo en mi cara, así como te estoy viendo yo a ti, Presidente Maduro, Brasil no vesta a Venezuela. Imagínese usted. No hay problema. Hubo reuniones entre ese canciller, el canciller de Rusia, nuestro canciller, nuestra vicepresidenta, y Brasil, como era el único país de la región, manifestó de clara voz y directa, no vesta a Venezuela. Y así se desarrolló. Cuando se iba a anunciar la lista de invitados para participar como socios, que fue la modalidad que parece que se adoptó, cuando apareció un funcionario de nombre Eduardo, no tengo el apellido ahorita, si me lo buscan en el comunicado que sacó la Cancillería, apareció un funcionario de oscuro y triste pasado bolsonarista, muy cuestionado en Brasil por distintos sectores de la sociedad brasileña. Y el señor, que había sido el jefe de negociación de los documentos, tú sabes que en las cumbres hay documentos, de los documentos y de todos los temas, afirmó de manera directa Brasil veta a Venezuela. Venezuela no entra. Y ejerció un poder de veto verdaderamente inmoral, inexplicable y absolutamente negado a los principios constitucionales de Brasil, a los principios de la CELAP, a los principios de la UNASUR y a los principios que conocemos de manera directa que ha defendido el presidente Lula durante años. Esa fue la realidad. Eso fue a última hora, casi terminando la cumbre. Termina la cumbre. Y Eduardo Paez Saboya. Eduardo Paez Saboya. Ese funcionario fue el que habló a nombre de Brasil para establecer ante la mesa de negociación que su gobierno vetaba el ingreso en esta oportunidad de Venezuela como país en la lista de invitados para ser socio de los brindos. Y bueno, eso creó un ruido tremendo, gigantesco. Tú te imaginas que todos los países estén en consenso, te apoyen y además de manera entusiasta sienten la alegría de acoger a la Venezuela de Bolívar, a la Venezuela de Chávez, en ese mundo al que pertenecemos. Y de repente sale y meten una puñalada por la espalda. Un funcionario, Eduardo Paez Saboya, nos mete la puñalada por la espalda. Un funcionario conocido como un intransigente bolsonarista, fascista. Inclusive, cuando termina la cumbre, yo estoy sentado en mi sitio y llega el protocolo de Rusia y me dice el presidente Putin quiere despedirse de usted. Es un video que yo saqué. ¿Ustedes lo vieron? Bueno, por ahí salió el videíto. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tú lo tienes? ¿No lo tienes a tiro? Entonces, yo me acerco. Cuando me voy acercando está la presidenta Dilma, que es presidenta del Banco de los Brits, despidiéndose de Putin, da la media vuelta, me ve, me abraza, me da un beso. Tenemos excelentes relaciones con la presidenta Dilma y con el Banco de los Brits. Y en ese momento está el canciller Mauro Vieira despidiéndose de Putin. Cuando se voltea, me ve de frente, casi se desmaya. Y yo le digo, ¿Vetaste a Venezuela? Le dije. Me dijo, no, presidente. En Brasil no vetó a Venezuela. No, ustedes pueden ingresar. Así se despidió de mí. ¡Pum! Y pinta colores que me voy. Y se fue. ¿Ah? Putin sí vio mi gesto, ¿eh? No sé si el traductor le tradujo a Putin lo que yo le acababa de decir a Mauro Vieira. ¿Ah? Que no fue diplomático, ¿no? Fui bastante decente y diplomático. ¿Eh? Eso lo aprendí cuando era canciller. No los barrios de Caracas. Quizás si no hubiera sido canciller hubiera actuado más de los barrios de Caracas. Béisbolista. Y otro gallo hubiera cantado. Creo que lo hubiera obligado a levantar el veto ahí. Ahora, mira el video cuando me despido de Putin. Vamos a ponerlo, por favor. Seguro. Agradezco todo el apoyo que nos ha dado. Sí, un éxito. Gracias por el apoyo. Gracias por su participación. Ahí está, güey. Ahora, yo dije Yo dije algo cuando regresé, y lo creo, porque nosotros pertenecemos a ese mundo. Modestamente, este obrero que está aquí fue canciller de Chávez casi siete años. Voy a cumplir 12 años ahora de ser presidente. Y yo he visto, y con mis manos he ayudado a construir los lazos del nuevo mundo que ya nació y que nadie podrá detener. Aquellos que intentaron vetar o callar a Venezuela en el pasado, se secaron. Los que pretendan vetar a Venezuela o callar, nunca lo lograrán. A Venezuela no la veta ni la calla nadie. Y se secarán. Sencillo. Pero, al final de esta historia, presidente, la pregunta que yo le hago a usted es, desde que Lula empezó a cuestionar los resultados electorales, ya usted suponía que este veto se iba a presentar en Brasil, otra cosa. Y que este veto, ¿por qué no es de Lula? ¿Por qué este veto es de Itamaraty? ¿Quién está por detrás y por arriba de Itamaraty? ¿Por qué no es Lula? Bueno, primero, no estoy dando ninguna noticia cuando digo que Itamaraty ha sido un poder dentro del poder en Brasil durante años. El comandante Fidel Castro, lo escuché muchas veces, frente al comandante Chávez, decir, por allá, en los años 2000, Brasil es el único país que lo gobierna un edificio. Entonces, Chávez le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué? Es una cancillería que conocemos bien, que siempre ha conspirado contra Venezuela, que hemos sabido llevar en las reglas de la diplomacia. Es una cancillería muy vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos, desde épocas del golpe de Estado contra Joe Agular, en los 60, la dictadura le entregó Itamaraty y el Servicio Exterior de Brasil al Departamento de Estado. Entonces, todas las escuelas de formación diplomática de Brasil, todas fueron instaladas e influenciadas por la diplomacia imperial de los Estados Unidos. Ahí prácticamente no hay funcionario que no tenga algún lazo con el Departamento de Estado. Eso ha sido así siempre. Sigue siendo hoy por hoy así, cuando nosotros dimos esa batalla tan larga por ingresar a Mercosur. Larga. Itamaraty siempre, yo era canciller, conspiró para que nosotros no ingresáramos. Siempre puso una traba y la superábamos, ponía otra, y otra, y otra. Hasta que ingresamos en las condiciones que se conocen después del golpe de Estado en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo. Por la voluntad de la presidenta Dilma en su momento. Una voluntad día cero. Hay cosas que no se pueden contar. Algún día se escribirán de los acontecimientos del día en que ingresamos a Mercosur. E Itamaraty, en tiempos del gobierno de Bolsonaro, fue la gran promotora de la exclusión ilegal, totalmente ilegal, de Venezuela de Mercosur. Una mancha en la diplomacia brasilera combinada con la diplomacia de derecha del gobierno de entonces de la basura de Mauricio Macri. Así que Itamaraty tiene un largo acervo de conspiración contra la patria de Bolívar. De hecho, hay una ideología muy antibolivariana allí, muy anti-venezolana, y en este momento se ha vuelto a expresar así de sencillo. Ellos han mantenido, como lo ha dicho el comunicado de la Cancillería, el veto en los mismos términos del gobierno de Jair Bolsonaro. No han cambiado un punto, una palabra ni una coma del veto de Jair Bolsonaro durante cuatro años de su gobierno para que ni nos acercáramos a los Brits. Entonces, te digo más, el año pasado, en la cumbre de Sudáfrica, yo no pude ir porque tuve una otitis que me duró como dos meses, muy fuerte. No pude viajar, lamentablemente, muy lamentablemente. Y ellos conspiraron y aprovecharon mi ausencia para que no se aprobara lo que se iba a aprobar, que era ser miembro pleno a Venezuela, ya en Sudáfrica. ¿Entiendes? Ya ellos conspiraron y mantuvieron los mismos términos del veto de Jair Bolsonaro, es la Cancillería Brasilera. Ahora, ¿por qué? Yo prefiero más bien ser cauteloso y esperar, esperar. Y algunos me dirán, no, que Maduro es inocente. Algunos me critiquen, que Maduro es muy buena gente. Yo ni soy inocente, pero sí soy buena gente. Yo prefiero esperar, esperar a que Lula observe, esté bien informado de los acontecimientos y él como jefe de Estado en su momento, diga lo que tiene que decir. Hay una agenda bilateral que va tejiendo una fuerza multilateral. Nosotros tenemos una agenda consolidada con todos estos países. Y vamos a seguir avanzando. La agenda con Rusia, con China, con India. La vicepresidenta acaba de estar dos días en visita oficial a la India, profundizando todos los acuerdos de carácter comercial, económico, energético, científico, tecnológico, educativo, bueno, y políticos, diplomáticos. La vicepresidenta está llegando hoy a Vietnam, miembro de los Brits, la gran y heroica Vietnam, también con una agenda hiperintensa. Yo estuve por Argelia, también miembro de los Brits. Así que vamos tejiendo los acuerdos bilaterales, profundizando en todas las áreas, fundamentalmente económicas. Porque pudiéramos decir que hoy hay un consenso en todos los países de avanzar a un mundo sin guerras, sin guerrerismo, avanzar a un mundo de respeto del derecho internacional, de respeto de la igualdad de los Estados, de respeto a la soberanía, de no intervencionismo. Eso es un consenso general en el planeta Tierra, de avanzar hacia un mundo sin países hegemones, sin hegemonismo. No hay un policía del mundo que se pretenda erigir para imponer las reglas de lo que cada quien debe hacer en su país. Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Digital, amigos de toda Venezuela, amigos de Comaduromás. Y justamente para evitar futuros escenarios violentos, la Asamblea Nacional se despliega para la consulta pública de leyes electorales. Esto ha ocurrido, lo ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien lideró el inicio del despliegue para la consulta pública de las leyes electorales. Una vez más vamos a la consulta popular, presidente, para también blindar la voluntad del pueblo. Sí, creo que es muy importante. Yo le hago un llamado a toda la población venezolana. Estas cosas no sucedían nunca antes. Que se saque a la consulta pública una ley. No, antes las leyes, cuando gobernó la oligarquía. Y en ese periodo nefasto, 2015-2020, yo le diría, cuando Guaidó mandó en la Asamblea Nacional, cuando Julio Borges fue presidente de la Asamblea Nacional, cuando Ramos Alú fue presidente de la Asamblea Nacional, sacaron alguna ley al debate público, hicieron algún proceso de consulta de algún tema de interés nacional. No, son dos tipos de visión. La visión de la democracia de élites, de oligarquía, donde las leyes las hacen los bufetes de los multimillonarios, y la visión nuestra, que es la visión democrática, popular, socialista, donde se debaten las leyes con el pueblo, se redactan las leyes con el pueblo, y se aprueban junto al pueblo. Ahorita estas leyes tienen una gran importancia, porque van a marcar el futuro de la vida electoral del país. Así que yo recomiendo que la gente se agrupe, participe, y ojalá, antes de terminar este año, la Asamblea Nacional apruebe un conjunto de nuevas leyes para modernizar el sistema electoral venezolano, que es uno de los mejores sistemas que tiene el mundo. Muy bien, presidente. Bueno, ya pasando a temas internacionales, hablando de Brasil, lo comentaba en su sección anterior, el entorno, pues el contexto en torno a Brasil y a Lula da Silva. Dice este titular del Universal, la derecha vence en las municipales de Brasil, partido de Lula sufre debacle, el candidato del PT, Evandro Leitao, obtuvo el 50,38% de los votos. Un escenario, además, políticamente, como usted lo decía, venimos de un escenario en los BRICS, en donde Lula quedó muy mal parado. Y ahora ocurren las elecciones municipales en Brasil, en donde también su partido viene sufriendo una debacle, como lo dice el titular. Es lamentable, porque nosotros tenemos gran admiración por las fuerzas de izquierda, progresistas, populares de Brasil. Desde Venezuela vayan nuestra solidaridad. Y, bueno, tendrán que reagruparse, reorganizarse, y vendrán nuevas batallas. Y la lucha del pueblo brasileño profundo, del pueblo humilde, del pueblo de a pie, del pueblo que lucha por sus tierras, por su vivienda, por su derecho al trabajo, a la salud, prevalizará hacia el futuro. Nosotros apostamos lo mejor por el Brasil, y sobre todo por las fuerzas populares y progresistas. Porque la alternativa a las fuerzas populares y progresistas en Brasil es el fascismo, es Bolsonaro. Y ya le hemos visto la cara a Bolsonaro. Le vimos la cara a Bolsonaro. Y lo derrotamos. Nosotros derrotamos a Bolsonaro en todos los planos de la geopolítica regional y mundial. Y sabemos el peligro que representa que vuelva el fascismo al poder en Brasil. Así que, bueno, a reagruparse, a seguir la lucha, y nosotros, lo que nos corresponde en Venezuela, le digo a nuestro pueblo, prepáremonos. Nosotros hemos ganado 29 elecciones en 31 elecciones, ¿verdad? 29 veces hemos ganado en 31 elecciones. El próximo año son las elecciones de alcaldías y gobernaciones. Será la elección número 30. Que triunfaremos. Nosotros en Venezuela nos prepararemos, otra vez, bien preparaditos, para volver a ganar las elecciones municipales y regionales. Otra vez. Bien, y también en el tema electoral, pero en esta oportunidad hablando de Chile, lo dice este titular del país. Chile se inclina por la derecha tradicional en las votaciones de alcaldes, la antesala de las presidenciales del año 2025. Presidente, esto, quizás los errores que se han cometido en Chile, ahora están tributando a la derecha del país. Bueno, yo creo que hay un solo derrotado en Chile. Se llama Gabriel Boric. Y Boric es derrotado porque se burló de las esperanzas de cambio del pueblo. Porque le dio la espalda al pueblo. Porque él creyó que llegar a ser presidente tenía que ir a pactar con las élites económicas, políticas, mediáticas. Y abandonó el programa de cambio sustancial porque traicionó los ideales de Salvador Allende y porque le dio la espalda a todo el movimiento popular. Las fuerzas de izquierda y populares de Chile han tenido una derrota apabullante y su único responsable es Gabriel Boric. Lamentablemente, a nivel internacional, él creyó que sumándose a los Estados Unidos para apoyar la guerra contra Rusia y salir a visitar a Zelensky, un nazi, un nazi, creyó que apoyar a los fascistas de Venezuela contra la revolución bolivariana, le iba a dar voto. Al contrario, la gente no apoya a los cobardes. La gente apoya a los valientes, a los que luchan. Y esta responsabilidad la tiene solo Gabriel Boric de la derrota del poderoso movimiento popular y progresista de Chile. Bien, presidente, ya para cerrar Zona Digital vamos a leer esta nota de la Radio del Sur, pues habla sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó datos claves sobre la compra clandestina del programa Espía Pegasus, unos aviones que estuvo el gobierno y los periodistas colombianos haciéndole seguimiento habrán retirado este dinero en efectivo clandestino e ilegal para pagar este programa de Espía Pegasus que tiene origen israelí. Bueno, yo he estado haciendo seguimiento a la investigación que se está haciendo en Colombia. El presidente Petro, de manera muy valiente, ha estado haciendo esta denuncia verdaderamente impactante. Este sistema Pegasus no solo se ha utilizado para espiar dentro de Colombia a movimientos sociales, a líderes políticos, a autoridades colombianas, se ha utilizado para conspirar también contra Venezuela y estamos muy interesados. Yo he dado las instrucciones a los organismos competentes para que coordinen con los organismos de inteligencia de Colombia y nosotros podamos tener acceso a los resultados que en Colombia las instituciones están realizando sobre esta denuncia de Pegasus, que es apenas un elemento, uno, de lo que dejó el legado nefasto de Iván Duque. Nefasto para Colombia y nefasto para Venezuela. Iván Duque que pretendió invadir el país con mercenarios. Iván Duque que pretendió asesinarnos a nosotros. Iván Duque que pretendió, con una supuesta ayuda humanitaria, invadir a Venezuela por el Táchira y por el occidente del país. El Iván Duque que masacró las protestas justas del pueblo de Colombia. Así que esto, Pegasus, forma parte del legado nefasto de la ultraderecha paramilitar y narcotraficante que representa Iván Duque. Uno de los principales financiistas y propulsores de la ultraderecha fascista venezolana. Porque Iván Duque es como el padrino, como la película El Padrino. Sí, claro. Iván Duque es el padrino de La Machado y del viejito gozón que está en Europa, González Uruguay. Bueno, nos vamos con este comentario picante a el segmento Más Economía. Adelante. Maduro Más Economía Bueno, con Maduro Más Economía aquí estamos precisamente preparándonos para la Feria Internacional de La Habana y la Feria Internacional de Shanghái el nuevo mundo los Brits la Feria Internacional para llevar los productos productos muy apetecidos de Venezuela de gran calidad de una economía que reverdece y que va construyendo su vocación exportadora. Así es, presidente. Con sus orientaciones vamos a fortalecer la industria nacional. Tenemos, como usted bien decía, la infraestructura, tenemos tecnología, tenemos el capital humano y lo más importante tenemos el mercado interno. Nosotros estamos importando por lo menos alrededor de unos 8 mil millones de dólares en productos del área no petrolera que muchos de ellos son exonerados hoy en día de impuestos. Nuestro parque industrial tanto público como privado puede suplir ese mercado. Entonces, siempre lo principal cuando uno va a hacer una empresa lo que busca inicialmente es ver si hay el mercado. entonces, paso número uno, tenemos el mercado, tenemos el mercado interno y tenemos que atenderlo con nuestras industrias. Eso va no solo a fortalecer las industrias, va a fortalecer nuestra economía, va a evitar la salida de divisas para importaciones que pueden ser utilizadas en el país en lo social, en infraestructura y en todas las áreas. Y de ahí profundizar en tecnología, en innovación, transformar las empresas y proyectarnos para ser líderes en Latinoamérica como un país exportador. Así es, presidente. Fíjese, usted dio una orden que para nosotros la acatamos de inmediato que es la desburocratización de trámites hacia nuestros productores, nuestros emprendedores, nuestros empresarios. Dentro de la campaña de leche en Venezuela se ha creado una mesa de trabajo conjunta con diferentes entes que tienen que ver con el proceso productivo INSAI, INN, SUNAGRO, SENCAMER, SENIAT, que han permitido precisamente la simplificación de trámites para que los productos entren al mercado, pero además son productos de altísima calidad, presidente, y son productos que, como usted dice, no ha sido un milagro porque lo califican de milagro, ha sido un plan estratégico de recuperación económica presidido por usted, por nuestra vicepresidenta y que ha hecho que la economía de Venezuela se estimule y continúe creciendo. La campaña de hecho en Venezuela ha sido un poco de eso, de la mano del Ministerio de Comercio Nacional y ahora pues encaminados a que nuestros productos de altísima calidad, porque esto se ha convertido sin querer queriendo en un sello sectorial que demuestra la altísima calidad de nuestros productos, ahora se encaminen hacia los mercados internacionales. Nosotros vamos a participar ahora en el mes de noviembre en tres grandes ferias, la primera en Cuba, en La Habana, la feria de La Habana del 4 al 9 de noviembre, la segunda en Shanghai, la feria de importaciones de Shanghai del 5 al 10 de noviembre y vamos a participar en Turquille, en la Musiat del 26 al 29 de noviembre. Todos, pues, mercados aliados de Venezuela con relaciones bilaterales fuertes que usted ha construido y que lo demostró en su reciente viaje internacional y que sabemos que tiene los brazos abiertos para recibir pues con la mejor energía todos los productos de altísima calidad que Venezuela va a enviar a estos mercados internacionales. Bueno, ahora vamos al segmento de la ciencia. La ciencia. La economía, la ciencia, la cultura. Tres fuerzas que motivan mucho al desarrollo eminentemente humano de este siglo y que van de la mano. La ciencia, la gran misión, ciencia y tecnología, Humberto Fernández Morán, todos los días dan pasos, todos los días. Es más, nos falta tiempo y espacio para difundir todos los logros diarios que miles de científicos y científicas del país todos los días construyen. Hay que ver la voluntad y la fe que tienen en Venezuela. No sé cuántos profesores, investigadores. Llevamos un registro de más de 40.000 científicos y científicas de Venezuela de la más alta calidad y estándar mundial. Ahora hay que articular todos sus proyectos al desarrollo de la vida social, económica, de la vida del país como se está integrando. Buenas noches, presidente. Un saludo a nuestro pueblo. Muchísimas gracias por la invitación. Nos encontramos con un proyecto maravilloso que refleja más de 30 años de experiencia de científicas y científicos y profesionales que nos acompañan el día de hoy a tres kilómetros de la ciudad de Cumaná que se encuentra en la encenada en el Golfo de Cariaco, Turpialito, una estación hidrobiológica de investigación para generar nuevas tecnologías desde las ciencias del mar. El estudio, presidente, de la biodiversidad social del Golfo de Cariaco, las capacidades productivas y cómo esta tecnología, esta técnica, este método puede ser transferida a la comunidad de pescadores, a las asociaciones de productores para hacer desde los espacios acuáticos un espacio para potenciar las capacidades en la acuicultura nacional. En esta experiencia, presidente, se acompañó también a la Universidad Oriente, a los científicos y científicas que nos acompañan y al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, así como a la Oficina de Ciencia y Tecnología del Estado Sucre de Venezuela. ¿Para qué? Para recuperar esta estación hidrobiológica que forma parte de un espacio de investigación pero también de formación de talento humano que desarrolla nuevas tecnologías en la producción acuícola, particularmente para la reproducción de mejillones. Pero también, presidente, investigación científica que está reflejada en la producción también de ostras, perleras y otras técnicas también como microalgas. Estas capacidades científicas, presidente, se convierten al final en una plataforma tecnológica para transferir a los espacios productivos de pescadores y yo quisiera que las científicas y los investigadores que nos acompañan, especialistas de más alto nivel científico que se dedican también a la formación del talento humano, a la publicación de información técnica de alto nivel y que hoy, presidente, estas tecnologías ya se usan en México, en España y en Brasil gracias al trabajo que ellos también han realizado. Que ellos les cuente su experiencia y que además puedan también motivar al pueblo venezolano desde la ciencia y la tecnología que hacemos en función de nuestras capacidades de un pueblo extremadamente inteligente y con una voluntad de desarrollar bienestar desde el conocimiento. Bueno, bienvenido de la estación hidrobiológica Turripialito en el Golfo de Cariaco. ¿Cómo van todas estas experiencias tan hermosas que nos describe la ministra? Adelante. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Yo soy la directora del Instituto Oceanográfico de Venezuela, el único que hay en Venezuela y esa es la estación hidrobiológica de Turripialito dedicada al cultivo principalmente de cultivo de bivalvos marinos, pero también de microalgas que constituye el alimento de estos cultivos, ¿verdad? Si vamos a cultivarlo, pues tenemos que tener su alimento también porque cuando ellos nacen son como todo el mundo cuando nace buscando comidita, ¿verdad? Entonces, en esa estación se va a desarrollar un paquete tecnológico que se implementó en el año 2013 con otro bivalvo, la ostra perlera pintada imbricata y se desarrolló un paquete, valga la redundancia, que está aprobado por la FAO. O sea, nosotros ahorita vamos a poner, vamos a implementar ese paquete en la referida estación con la finalidad de producir el mejillón para que los bancos naturales que están en la zona de Paria no estén predados continuamente y se pueda extinguir esta especie de importancia, de gran importancia comercial. Es que es la ciencia al máximo nivel de conocimiento venezolano puesto al servicio del desarrollo económico y social de la gente. Es la ciencia aplicada, el conocimiento al máximo nivel de nuestros biólogos científicos. Venezuela tiene mucha fuerza en el conocimiento, en su ciencia. Ahora tenemos una gran misión, la gran misión que lleva el nombre de nuestro gigante Humberto Fernández Morán que dice el director de Libby ¿Cómo te sientes con estos proyectos y cómo avanzan en todo el país los proyectos de la ciencia aplicada al desarrollo? Bueno, presidente, encantado de trabajar con esta gente la mística que tiene el ánimo la magia para trabajar las cosas todo lo que he aprendido de ellos para mí ha sido espectacular. Quiero agradecer a la ministra al FONACI a usted mismo a todos los que han apoyado esta iniciativa porque esto es ciencia esto es ciencia aplicada esto es llevar el conocimiento a la gente cómo controlando ciertos parámetros de luminiscencia temperatura temperatura salinidad se puede cultivar una especie en cautiverio para hacer para el provecho de la gente de verdad que ha sido una experiencia maravillosa y bueno es parte de la gran misión ciencia Humberto Fernández Morán y vienen muchas cosas más no solo en el área acuícola y muchas otras iniciativas pero en el área acuícola hay otro proyecto que ha aprobado la ministra que forma parte de la red de producción acuícola porque es importante pensar en la acuicultura la sobreexplotación de la especie no nos lleva a un buen destino hay que incentivar la acuicultura en el país que la gente se apropie de eso y que lo exponga y lo desarrolle estos paquetes tecnológicos debe conocerlo la gente para que agarre fuerza para que agarre vuelo y sea de dominio de todo el mundo es así ¿qué dice Gabriela? Presidente lo que le planteaban los investigadores la doctora Mayre y Alberto tiene que ver con la transferencia de tecnología 100% horizontal a nuestros pescadores son experiencias gratuitas de acompañamiento de vigilancia ambiental pero además el aporte de producción de proteína animal para el pueblo cuando estemos entonces en el proceso de pesca de la sardina luego vamos al tiempo de vera luego nos toca meternos con los mejillones y ver inclusive que esto se puede ser un producto de exportación hoy China es el mayor exportador de mejillones del mundo sigue España estuvo también Dinamarca en esta agenda pero hay países de América Latina y el Caribe que se han incorporado se incorporó México se incorporó también Brasil para nosotros es una oportunidad teniendo estos espacios acuáticos y toda nuestra costa y la potencialidad de la organización de nuestros pescadores con el Ministerio de Pesca y Agricultura transferir nosotros conocimiento transferir tecnología es potenciar la capacidad productiva del país es premiar el talento nacional es construir cadenas productivas de valor desde la ciencia desde el espacio universitario esta es una agenda universitaria científica productiva que toca directamente a la comunidad del pueblo venezolano y yo creo que eso es el valor agregado cuando hablamos que esto es una transferencia horizontal que aquí nadie está pagando ningún dólar ningún euro por la transferencia de tecnología sino que va a ir directo de esta experiencia que es una estación que está allí localizada a tres kilómetros de Cumaná a la comunidad de pescadores en el Golfo de Cariaco a la comunidad a la frontera y toda esta organización en donde ya cuatro comunidades de pescadores recibieron la primera parte de formación y luego van a recibir las semillas para colocar en producción los mejillones creo yo que ahí está la oportunidad de apropiarnos socialmente de las tecnologías y hacer ciencia también desde el punto de la innovación social la innovación social y la transferencia de tecnologías para nuestro pueblo creo que es una misión que viene a transformar también la práctica científica venezolana y que nos integra a todos como comunidad a todos como pueblo bueno felicito a nuestra ministra a la gran misión ciencia y tecnología a los científicos a las científicas todo el apoyo a la ciencia la ciencia que transforma la ciencia que crea la vida nueva la ciencia aplicada al desarrollo del país los felicito les agradezco mucho aquí está la directora del instituto escenográfico bueno primero que las aguas del oriente venezolano son unas aguas ricas ricas en nutrientes donde los moluscos verdad los bivalvos no necesitan que no necesitan que le echemos nosotros alimentos ellos su alimento lo tienen del mar entonces por esto esto es un cultivo muy productivo porque no necesitamos invertir en alimentos verdad y otra cosa muy importante que no puedo dejar de decirle es que este paquete tecnológico se implementó en Chile y en Brasil una vez que fuimos a un congreso nos invitaron a ver unos cultivos el profesor Freite le preguntaron él le preguntó ¿cómo pusieron ustedes esos cultivos aquí? y los de allá sacaron el librito con lo que ustedes hicieron en Cumaná esto lo estamos implementando bueno los felicito vamos a tomarnos una foto para recordar este momento tan bonito aquí me trae unos puntos de cuenta la ministra ¿qué me tienes ahí? tenía unas cosas me dijo así con señas que tenía unas carpetas como no soy escaparate de nadie vamos a ver qué me trajo por aquí se puso nerviosa vamos a tomarnos una foto pues vente por aquí profesora Picasso ponte a mi lado Picasso estoy entre famosos bueno vamos a dar un aplauso a estos científicos a estas científicas que Dios bendiga la ciencia y seguimos avanzando vamos al segmento con Maduro Más Cultura adelante Alejandra Alejandra Loyola bienvenida Alejandra muchas gracias señor presidente en nombre de todo el pueblo los pueblos indígenas de Venezuela estamos muy orgullosos de que usted siempre nos represente porque usted es el único presidente que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría y todo el poder originario de Venezuela lo acompañamos aquí vemos como verás la esencia la esencia de la pureza del poder originario color blanco buenos augurios buenas noticias para usted una puerta se le cierra miles se les abren así es gracias 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 de verdad que un mensaje muy bonito capitana Alejandra es capitana del pueblo Pemón precisamente del pueblo que ejerce la custodia sobre la abuela cueca la piedra de la abuela cueca que afortunadamente se logró recuperar luego de años de gestión de lucha recientemente hicimos un pase y con la participación de Ernesto nuestro ministro de cultura se logró inaugurar el museo de la abuela y el abuelo cueca que puedes contarme de eso Alejandra Ernesto aquí conversadito bienvenido a los dos gracias señor presidente ocupé el club que dijiste muchas gracias en efecto el pueblo Pemón Alejandra de acuerdo a los estudios conocimientos que ustedes tienen de cuantos años estamos hablando de la existencia del pueblo Pemón en sus tierras originarias bueno históricamente según las leyendas de nuestros abuelos el pueblo Pemón nace ancestralmente y milenariamente desde que se crearon nuestros padres Caco y Güey desde ese momento inicia el origen del pueblo Pemón estamos hablando de miles de años miles de años desde Huaycaipuro ya en estas tierras así y verdaderamente toda esa fuerza originaria como lo hemos dicho siempre pero como recordamos el 12 de octubre estamos en el mes de la resistencia indígena esa fuerza originaria nos pertenece a nosotros de ahí venimos nosotros verdaderamente es la civilización originaria llegó la barbarie del colonialismo europeo con su barbarie a destruir eso lo dijimos con mucha fuerza Ernesto el 11 12 13 de octubre en el debate que siempre se abre y creo que tuvo un gran impacto inclusive en Europa inclusive inclusive en Madrid en España porque la ultraderecha española aliada y madre de la ultraderecha fascista venezolana que además es racista de los apellidos de los machados de los capriles de los lópez de los borges ellos son racistas ellos son los herederos de la colonia y como herederos de la colonia son directamente vinculados a la ultraderecha entonces la ultraderecha española el PP y Vox dos partidos políticos de la ultraderecha hijos de Franco hijos del colonialismo ellos dicen en sus discursos que la llegada del colonialismo español fue la llegada de la civilización para civilizar a los bárbaros o sea que nosotros éramos bárbaros y nosotros ripostamos y dijimos es al revés nosotros fuimos y somos la civilización humana y los bárbaros fueron ustedes que con la barbarie exterminaron a millones de seres humanos que vivían pacíficamente aquí presidente y usted mencionaba el mundo al revés verdad y allí en ese museo aledaño a la abuela uno puede mirar muy claramente ese contraste del mundo al revés porque resulta que el artista alemán que se llevó a la abuela la secuestró la colocó al revés de como ella naturalmente estaba en la gran sabana así al revés la pulió para la cosmovisión de los indígenas la despellejó al pulirla y la colocó así al revés pasó al revés 20 años luego al traerla de vuelta al repatriarla ellos decidieron que tenía que volver a colocarse tal cual había estado por siglos y entonces hoy día uno puede ver la parte pulida hacia abajo y la parte no pulida hacia arriba y las inscripciones hechas por el artista alemán están al revés pero lo al revés fue lo hecho por el alemán por el europeo y no lo que la naturaleza mostraba en estado natural cuando él se llevó la piedra algo muy simbólico pues al revés están ellos los que estamos al derecho somos nosotros y hay que avanzar en el rescate de toda nuestra identidad de todas nuestras raíces el proceso bolivariano es un proceso Alejandra ejemplar de Ernesto en el rescate de nuestras raíces y la gran misión viva Venezuela mi patria querida que tiene una consigna los poderes creadores del pueblo es una gran misión para potenciar la identidad de nuestro país yo siempre he dicho que la mayor vacuna a la desculturización a la colonización de las mentes sobre todo de los niños de las niñas de la juventud y de todo el pueblo la mayor vacuna frente a esos virus malignos es nuestra cultura son nuestros valores es nuestra poesía es nuestra forma de ser pensar es nuestra rebeldía si nosotros reposicionamos recolocamos visibilizamos con fuerza la diversidad de la expresión cultural de lo que es la identidad nacional venezolana y nuestra identidad latinoamericana caribeña tenemos la gran fortaleza para integrarnos a este mundo de hoy así que te felicito pronto nos veremos por allá me esperan Ernesto te felicito la gran misión viva Venezuela pica y se extiende y nos vamos a despedir con un grupo poderoso de nuestra música del Delta a Macuro llegan los madrugadores y con una canción nuestra Guayana Esequiba adelante Venezuela lucha unida con justa reclamación Venezuela lucha unida con justa reclamación por la recuperación de la Guayana Esequiba por la recuperación de la Guayana Esequiba para revivir un tema que es presente y es mañana voy a revivir un tema que es presente y es mañana me refiero el Esequibo en tierra de la Guayana me refiero el Esequibo en tierra de la Guayana Venezuela lucha unida según otra reclamación Venezuela lucha unida según otra reclamación por la recuperación de la Guayana Esequiba por la recuperación que la Guayana Esequiba gracias 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 un gran saludo a nuestro presidente dale Nicolás Maduro a nuestro